Hilda tiene 65 años, vive sola y por eso es una de las beneficiarias del programa de teleasistencia para adultos mayores que tiene el municipio de Tigre. Esta es una idea, una iniciativa que tuvo el municipio de poder brindar a través de este aparato, de este botón que tiene la persona encima todo el tiempo y la base que tiene en su domicilio, la posibilidad de que ante una emergencia o si se sienten mal o una caída que puedan tener en su casa, puedan tocar ese botón y tener inmediatamente la asistencia de un operador. Ese operador es una persona, no es una máquina, que los va guiando en cómo salir de esa situación o va de alguna manera abordando esa emergencia. Y un poco me parece que en ese mano a mano de venir a la casa de la gente, de nuestros vecinos, en este caso de Hilda, podemos controlar que las cosas que el municipio está poniendo para cada vecino, todos los servicios que se están brindando, cómo funcionan y eso nos da la pauta para poder ampliar el programa. La verdad que esto viene a ser, es el botoncito, a mí me ha dado mucho resultado porque yo estuve con bronquitis y yo toqué, me sentía muy mal, funciona muy bien, yo creo que esto sería, es una bárbaro. A mí me parece lo más, lo más, muy importante. Aún seamos dos, seamos uno, es importantísimo. Es como que uno está acompañado permanentemente, yo por lo menos lo uso como una compañía. Me encanta, a mí me parece que este es un cuidado muy importante. Lo mismo que la alerta tigre es otra cosa también, principalmente para las personas solas.